Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas. Hoy es que ha comenzado a surgir el rumor de que el equipo del Guadalajara podría estar interesado en el defensa central de Pumas, el Palermo Ortiz. Además también platicaremos cómo es que va el tema de Martín Barragán y su posibilidad de llegar a la escuadra de las Chivas. ¿Les gustaría estos dos como refuerzos del Guadalajara? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de estos temas, de cómo es que Chivas quiere moverse dentro del mercado de fichajes, lo que se viene para el equipo, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Vayan y denle con todo el botón de suscripción. Y los invito a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes y además de la mejor información de las Chivas, también lo mejor del Mundial Qatar 2022. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, lo encuentran para iOS, también está para Android, así es que no lo piensen más. Link abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Ha comenzado a surgir versiones en internet, que todavía no están confirmadas por cierto, de que el Guadalajara buscaría al Palermo Ortiz, a este defensa central que pertenece al equipo de Pumas y que tuvo en su momento un buen año, me parece fue en 2021, tanto así que el propio Gerardo Tata Martino lo consideró para ser futbolista de selección mexicana. Un defensa que ha picado piedra durante mucho tiempo, que tuvo que pasar momentos incluso en la liga de expansión, pero que poco a poco se ha podido consolidar en primera. A ver, la incorporación podría ser buena porque es un zaguero de experiencia, pero me parece que pensar en un central para Chivas está sujeto a que el Guadalajara pudiera acomodar a algunos futbolistas en esa zona. Bueno, está Tiba y Chiquete que son los titulares, luego viene Olivas y el Pollo en la banca y todavía tienes lesionado Irán Mier. Son cinco defensas. Incorporar un sexto me parecería complicado, o sea, de hecho me parece que el rebaño tendría que deshacerse de dos para poder traer uno y entonces quedar con los dos titulares y los dos suplentes y algún reservista que venga desde la cantera, ¿no? Por condiciones, bueno, por supuesto que podría ayudar, eso no tengo la menor duda, está en su plenitud como futbolista a los 30 años, pero insisto, ¿no? O sea, creo que faltaría mucho para pensar en este movimiento del Palermo Ortiz. ¿Les gustaría? Pónganlo ahí en los comentarios. Y luego está el tema de Martín Barragán, este atacante del Puebla que fue el segundo mejor goleador mexicano el torneo pasado por debajo de Henry Martín y que tiene Chivas tiempo sondeando ese entorno, ¿no? Preguntando, tratando de convencer que si te doy al Chelo Saldívar, que si te doy a Santiago Ormeño. Por ahí se publicaba el día de ayer a través del Twitter, Saldívar y el Pollo, por Martín Barragán. También, bueno, pues Chivas podría estar haciendo su luchita ahí, ¿no? En el sondeo, en la búsqueda de qué es lo que necesita para poderlo traer. Y si no, me imagino que tendrá que haber un plan C y un plan D porque el A, que era Brandon Vásquez, pues no, pues aparece que ese no se va a dar bajo ninguna circunstancia. Y entonces habría que esperar, pues, a algún otro futbolista, ¿no? Que pudiera llegar ahí. Pero creo y siento que también esta parte, pues depende de muchos otros factores. Al final veremos si Chivas logra conseguir ese 9 que tanto deseen. Porque no es tan sencillo, evidentemente, el tema. Es un mercado sumamente reducido. Y bueno, hablando justamente de esta situación, pues hay que mencionar y recordar que el equipo de Chivas, en este mercado de fichajes, lo que busca, lo que intenta, es moverse a través del tema de intercambios, de trueques, de te doy y me das, o te doy y le bajamos el precio y le pongo un tanto más. Tal y como ocurrió en el tema de Víctor, el Pocho Guzmán. Que, bueno, pues se dio de esa manera la situación para que este futbolista pueda dejar Pachuca y llegar al equipo de las Chivas. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí va el tema con respecto a la escuadra del Guadalajara. Hay un sinfín de jugadores que podrían acomodar. Mier, Briseño, Saldívar. Creo que por ahí iría, ¿no? E incluso algún otro delantero también, porque van a estar copados en esa zona. Entonces, tiene que moverse de forma muy inteligente la directiva ahí, porque lo platicé el otro día, ¿no? O sea, Chivas tiene 30 jugadores en el plantel. Habrá algún recorte y tendrás que acomodar para abrirle espacios a los que puedan llegar. Entonces, pues si no es tan sencillo, porque evidentemente también hay interés. Claro que hay interés por parte de los equipos en jugadores de Chivas. Pero se topan con una gran barrera. Y esa gran barrera es el tema del sueldo. Cobran muy bien varios jugadores que me parece que están incluso por encima del nivel. Su sueldo está por encima del nivel que muestran. Y es donde hay, güey, varios se espantan y mejor entonces luego se hacen a un lado. Habrá que ver. Veremos y confiemos en que esta directiva pueda acomodar futbolistas para abrir espacios y entonces poder traer jugadores al equipo. ¿Qué es lo que tiene por ahora el equipo de Chivas en agenda? Vamos a repasar. De entrada, la escuadra del Guadalajara tiene su partido el próximo viernes en el Estadio Jalisco contra el equipo de Mazatlán. Ahí está programado este duelo para el equipo de Chivas con el cual debutarán dentro de la Copa Sky. Después el lunes enfrentan a Santos Laguna también dentro de la Copa Sky. Posteriormente viajarán a la ciudad de Monterrey para enfrentar a Tigres. La siguiente semana, el día 27, juegan contra los rojinegros del Atlas. Ahí cumplirán sus cuatro partidos de este certamen. Y luego viene la final, a la cual Chivas podría acceder si y solo si terminan como líderes de su grupo. Ese es más o menos el panorama en el cual se maneja el equipo del Guadalajara en estos momentos. Y veremos al final si les alcanza ahí para aparecer. De lo contrario, si no llegan a la final, tendrán que esperar entonces hasta el 7 de enero para poder jugar su primer partido de liga. El cual, como todos ustedes ya saben, será en el BBVA cuando visiten al equipo de Rayados de Monterrey. Entonces, así es como comienza a configurarse todo este tema de la escuadra de las Chivas. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.